La Argentina ya clasificados, 8 minutos para el cierre del mercado, Ecuador 24 puntos, Perú que se ha metido ahí con 20 y Uruguay con 19, Colombia con 17, por eso os decía, claro, es que fijaros, si Colombia hace los 6 puntos finales contra Bolivia y Venezuela, se mete en 23. Perú va a hacer más de 3 puntos, Perú va a hacer más de 3 puntos y Uruguay, Uruguay, Uruguay tiene, Uruguay tiene Venezuela en casa, partido que creo que es ganable, Perú en casa, ese partido va a ser terrible, y luego Chile fuera, también Uruguay lo tiene muy jodido, Uruguay también lo tiene muy jodido, Ojo que igual, ojo que igual, igual con 6 puntos a Colombia le vale, es jugársela la última jornada en ese Chile-Uruguay, es jugársela sobre todo, bueno ahí yo ya estoy elucubrando, pero por ejemplo, yo sé que hay bastantes rencillas de Chile con Colombia, ¿por qué? Porque en la eliminatoria anterior para Rusia, Colombia y Perú medio pactaron al final del partido, cuando ya la cosa se acababa, medio pactaron ahí acabar en empate, eso metía a Colombia directa, metía a Perú en el reperchaje, y Chile, que estaba siendo goleada en Brasil, se quedaba fuera. Supongo que aunque Chile llegara ya muerta a la última jornada, si nos dejamos perder contra Uruguay en el último partido, perjudicamos a Perú. Ya. Ya. Y a Colombia también, ¿no? Y a Colombia también. Y a Colombia también. Eh... Pero no creo, ¿no? No creo que, no creo que se dé eso, ¿no? Si es en ese Chile-Uruguay, bueno, a saber lo que puede pasar. Eso es lo que va a pasar, dice Jan Kres83, lo tenéis claro, ¿no? Lo tenéis claro, que gane Uruguay en Chile y a tomar por culo Perú y Colombia, ¿no? Que son los que en la anterior eliminatoria, pues mira, eh... Pues sí, es posible, es una posibilidad. Eh... Si Uruguay saca estos tres puntos y le damos los tres contra Venezuela, que hay que ganarlos, ¿eh? Pero se los damos, pues ya Uruguay se va a los... 25, con lo cual a Colombia no le vale con... con 6, ni con 7. Ni con 7. Con 7 se va a 24. Sí, con 7 le podría valer para superar a Perú. Con 7 le podría valer para superar a Perú. Bah, Colombia tiene un panorama... Colombia tiene un panorama terrible. Colombia tiene un panorama terrible. Ya fuimos buenos con el Mundial, las vueltas que da la vida, así es. Bueno, no, yo veo que la gente de Chile, que hay varios por aquí, lo tienen claro, ¿eh? Eh... Lo tienen claro. Yo creo que mañana ya salen los 5 puestos al 99%. Los clasificados solo habría que ver posiciones. Dice Jofal666. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Si Colombia pierde y Uruguay y Perú ganan, ahí muere todo. No, 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 no. No, 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 no. Porque todavía queda por aquí... Cuidado por aquí que todavía queda Chile y Bolivia, ¿eh? Vamos a ver qué hacen Chile y Bolivia. A ver qué hacen Chile y Bolivia. Chile juega con Uruguay. No, perdón. Chile juega en Bolivia. Claro, es que ese partido, ese partido duelo directo, el que gane de los dos, el que gane de los dos va a seguir ahí vivo. El que gane el Chile y Bolivia va a seguir vivo. Y luego Perú, claro, Perú tiene que ganarle a Ecuador. Y Uruguay a Venezuela. Yo el de Uruguay con Venezuela, porque Venezuela está haciendo unos resultados muy malos fuera de casa, el de Uruguay con Venezuela lo puedo ver. Pero Perú a Ecuador hay que ganarle. A Ecuador hay que ganarle, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, yo no creo que se decida mañana todo. Espero, cruzo de dos, espero que no se decida mañana todo. Yo creo que aquí haya jaleo hasta el final, coño. Yo creo que esto esté emocionante hasta el final. Ojo, qué bonitas son las eliminatorias en Sudamérica, macho. Y ahí tenemos todavía el partido entre Brasil y Argentina, ¿eh? Que todavía no se ha jugado. Ya veremos qué pasa con ese partido, ¿eh? Yo no sé si se va a jugar eso al final, ¿eh? Con los dos ya clasificados, me parece a mí que ese partido se lo van a quitar. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip. Chip, chip, chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.